la policía se niega a cerrar el caso de la guayiga y tenemos que decir esto porque ahora justo en el momento en donde viene el colofón de esta obra hacen una y ponen otro huevo no sé si ustedes leyeron que a jose miguel álvarez valerio alias bebé lo habrían interceptado en la avenida ecológica él andaba en una serie b con otros dos amigos una patrulla policial se detiene lo ubica se da supuestamente un intercambio el individuo cae herido y se extingue en el en el darío contreras pero a todo esto los otros dos amigos que andaban con él huyen hasta ahí la versión oficial supuestamente cuando la policía la aborda él y los demás acompañantes la emprenden a tiros yo sospecho que usted se conoce muy bien esa historia fue un intercambio de disparos luego cuando usted lee la noticia en listín diario en diario libre en el periódico y dice que el cuerpo tiene varios días abandonados abandonados a ese no iba y que nadie lo reclama y usted dice bueno parece ser que era tan antisocial que de repente hasta la propia familia había perdido la fe en la redención de ese ser humano y no la de todo estoy pero sorpresa que ahora también los mismos periódicos nos confiesan que eso no es cierto que todo el tiempo los familiares de bebé que así era como cariñosamente le decían a este señor a este muchacho joven están o han estado detrás de que se le entregue el cuerpo pero el inasif no ha querido pero no ha querido por voluntad sino porque supuestamente la policía nacional se lo ha impedido hasta ahora no sé si al momento de filmar este capítulo ya eso se concretizó pero hasta este punto el cuerpo de bebé no se ha entregado y esa es la razón por la cual la familia no le ha podido dar cristiana sepultura o sea entiéndase que no se trata de que no tenía doliente sino de que la policía no se lo ha querido entregar y a razón de que la policía nacional no quiere entregar el cuerpo de una persona que cayó abatida a disparos la respuesta lógica y de sentido común es que en el cuerpo mismo de esa persona yace de manera evidente que en efecto no fue un intercambio de disparos listo hay personas que son contratadas para borrar evidencias de un cuerpo abatido eso tiene un nombre técnico en particular se me escapa mentalmente ahora mismo y lamento no poder decirlo porque es un nombre muy rebuscado así que yo tengo toda la razón del mundo en sospechar que ahí no hubo necesariamente un intercambio y de que fue mal logrado pero claro la policía nacional no puede decir que yo estoy de paranoico porque que la familia dice que no se le ha entregado el cuerpo y va a tener la necesidad de mentir la familia sobre eso me pregunto yo yo diría que no porque la policía nacional no quiere entregar el cuerpo de uno de los que participó en el tema de la desaparición y luego posterior finiquito de la pareja de la guayiga porque esto es como una segunda parte del tema que el de la guayiga y más con la versión que dio la policía una versión que dice y o estipula que yo no la creo por cierto que supuestamente a él ajá que se lo finiquitaron lo desmembraron es decir quitaron partes del cuerpo lo metieron en la yipeta y con el cuerpo desmembrado fueron a buscar a la pareja sentimental de él de boca chica a la guayiga del este al oeste de punto a punto del país y el olor de ese cuerpo del cual emanaba no solamente el líquido escarlata sino otros efluvios pestilentes en un estado de descomposición ese olor no los afectó y si bajaron en las ventanillas y le dieron off al aire el olor hacia afuera en algún punto no podía alertar a un curioso esa versión yo no me la creo ahora lo que no sabría es a razón de que se inventan esa versión ahora en el caso de de jose miguel álvarez ramírez alias bebé que tiene un hermano que el hermano aún está prófugo hay que decir que él y bebé y su hermano fueron los que los que lanzaron a jaques en el pozo séptico de los alcarrizos esos eran los dos hermanos que vivían en los alcarrizos que cuando la policía dio la voz de alerta pues emprendieron la huida entonces jaques termina siendo lanzado a ese pozo séptico por ese muchacho que ahora ya no está en este mundo porque la policía en buen dominicano como se dice le dio para abajo y el hermano que está prófugo pero lo que queda claro aquí es que los dos que andaban con él hicieron lo que comúnmente se llama lo vendieron lo metieron al medio para que sea fácilmente habitable por la policía porque créanme que si son los tres que la emprenden contra el cuerpo del orden como se hacen llamar aunque sea un rasguño pero no se fueron en la crb en la yipeta y dejaron a este señor solo enfrentándose a la policía eso tiene todos los indicios de que a este muchacho lo metieron al medio y lo metieron al medio y aquí voy a aportar un elemento que la policía no ha dicho pero uno que se conoce los códigos de la calle lo metieron al medio como parte de digamos de ok toma pulano y dejen eso así oigan lo que estoy diciendo lo entregan lo sacrifican para que la banda siga operando a papá lo sacrifican para que la banda siga operando por eso es que los otros dos se van en la yipeta en la crb y lo dejan solo porque incluso el mismo relato policial poco guarda las formas porque se desprende del mismo que es evidente que los otros dos emprendieron la huida y dejaron a bebé a jose miguel álvarez ramírez enfrentarse a la policía y ya usted se puede imaginar el resto y porque no lo entregan a la familia no lo entregan con toda seguridad aquí más riesgo porque el cuerpo revela que no se trató quizás de un intercambio ahora bien otra cosa que nos ha tocado dylan el supuesto autor intelectual eso es un mito cuando usted ve todas las acciones que emprendió dylan en este tema de la guayiga usted se da cuenta que que dylan no era más que un muchacho demandado el muchacho demandado de la banda pero de quién ahí es donde está la clave no es verdad que una persona que fue tan torpe como para rentar un vehículo dar sus datos auténticos para luego para colmo transportar en ese vehículo la prueba del delito que es en este caso el cuerpo de jaques desmembrado desmembrado sólo una persona que se corresponde con ser el de mandados de la banda comete esa torpeza dylan no fue el autor intelectual dylan no es el jefe de esa banda quién es yo no sé no lo sé pero dylan no lo es y ese y ese asuntito de que a la muchacha se la llevaron después yo tampoco lo creo por lo que ya expliqué ustedes saben lo lo que representa andar con un cuerpo desmembrado en un vehículo lo desagradable que resulta eso no lo digo porque porque les hiciera shock no no lo digo por el olor de los efluvios fuera del cuerpo humano de un cuerpo en descomposición no señores ahora yo les adelanto que ese caso se va a quedar así es evidente que no existe interés ni de la policía ni de las autoridades en decir fue la banda de pulano ¿por qué? ah yo no sé no sé ahora en lo que la chava y viene el director debería bajar a la guayiga visitar la guayiga así como visitó los alcarrizos cuando se expandió el rumor de que una de las bandas de allí había desafiado a la policía nacional debe hacer acto de presencia en la guayiga el director de la policía nacional el mayor general Eduardo Alberto Ten les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos señores hay que hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que lo te don con tan solo 20 pesitos pegas 4 números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de lote don señores vámonos con la quinta pata en este capítulo vamos a disfrutar de un extracto de los contenidos de la quinta pata recuerda que este es nuestro nuevo proyecto y que tú también puedes seguir la quinta pata ahora mismo en el link que voy a dejar encima de mis dedos entras en esa etiqueta y te conduce directamente al canal de la quinta pata con José Maracayo Edwin Cruz Hernando González y Mario Herrera pero ahora también puedes justo ahora disfrutar de un capítulo de la quinta pata casabe no hay nada mejor en este mundo que tú acompañar cualquier tipo de comida con un casabito desde la habichuela con dulce desde la habichuela con dulce con casabe tú la has comido con casabe yo he comido con casabe con de todo loco con toto casabe con toto sabe bueno casabe con toto sabe bueno pero tú agarras un casabito debe ser y los humedes en habichuela con dulce el final el casabe el casabe es lo mismo que el ñame no sabe a nada mire compadre oye tú no sabes que entra es tan bueno es tan malo yo tuve que haberlo probado para decir con juicio a ti te engañaron México yo te voy a decir una cosa tú sabes donde fue que yo probé por primera vez el casabe en este país la primera vez donde tú crees que yo lo comí iba a ser un lugar que ustedes mismos van a reconocer que hice bien en Montecristi yo comí chivo y me presentaron al pinche casabe que yo no conocía el casabe me dieron chivo guisado en la entrada de Montecristi con una señora que se llama Donde Mélida me acuerdo muy bien Donde Mélida que al principio estaba su restaurantito y en la parte de atrás era un de esos como se llama de los guardias de antes cuando bailaban de esas fue una barra de los años 70 una barra donde vieron veres y para bailar hay diferentes tipos de casabe está el casabe el casabe normal es de yuca el casabe digo cuando hay diferentes tipos es que hay diferentes preparaciones de casabe la masa del casabe que es yuca plain que es la base el básico eso se utiliza por ejemplo cuando se va a comer con habichuela tú no puedes coger un casabe de ajo por ejemplo claro tú coges el casabe natural que no tiene ningún condimento ahora hay casabe que tienen diferentes tipos de condimento diferentes tipos de terminaciones de sabor y para diferentes tipos de platos el casabe por ejemplo con ajo tú lo comes con un chicharrón y eso es el final el casabe natural te lo preparan y lo calientan con un chin de aceite de oliva y tú le pones mantequilla de ajo por encima el final también tú puedes comer con huevo con maní también pero vamos a aclarar algo pero vamos a aclarar algo porque ya ahí tú le estás agregando otro ingrediente el maní a mí me gusta pero el casabe original el casabe de los taínos porque los jodidos tacos tú no le echas carne tú te lo comes así la masa estamos hablando del casabe estamos hablando del casabe cómete el taco solo para que tú veas uno me puede comparar de que un taco con casabe hay un abismo de diferencia de sabores son mucho mejor los tacos que el casabe ese ¿cuál diferencia? muchísimos sabores muchísimas diferencias pero vamos a hablar del casabe original el casabe original el que tú quieres decir no, no, no el que yo quiero decir porque ya el de con maní el de con maco el casabe que hacían los taínos que recuerden ustedes que el casabe era una comida no solamente específica de la república dominicana estaba en Venezuela lo hacían nuestros indios nuestros taínos en Venezuela los aborígenes en todas estas islitas Trinidad y Tobago Cuba, Puerto Rico pero los taínos eran los especialistas en la yuca en plantar ese víver ese víver vamos a hablar de ese del normal no con con ajo no con maní no con esa el casabe el casabe es horrible es horrible es horrible es igual que el ñame y el taco cuando tú coges la masa vacía y te la come horrible también el maíz no sabe riquísimo hay una diferencia entre el maíz una tortilla así y además y además la ventaja que tienes respecto a tu taco o tu taco horrible es que tiene un tostadito compadre así mira y la textura y la textura de la yuca que además la yuca hermano oye la yuca un superalimento igual que el ñame que tú estás criticando no 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 ahí te voy a corregir ahí te voy a corregir el ñame un superalimento este no es un programa de nutrición ni de vaina pero les voy a decir una cosa que Edwin está equivocado la yuca tiene cianuro por por cosas de la tierra por cómo sustrae los nutrientes si tiene cianuro que eso es una cosa muy tóxica para el cuerpo si no sabe usted cocinar bien la yuca lo más seguro es que en esa yuca vaya cierta cantidad de miligramos no estamos hablando de mucho pero finalmente hay cianuro que intoxica el cuerpo si bien es cierto que la yuca tiene alta concentración del calcio es verdad es buena en fibra también tiene vitamina K y tiene vitamina B12 B6 perdón pero eso no quiere decir eso no quiere decir que es bueno ese casabe por lo que estoy diciendo porque es un un super alimento nutritivo si por esas cosas que yo te acabo de decir la nueve moscada puede arrebatar pero quien se droga fácil con nueve moscada ahora una yuca con aguacate si te lo compro eso es buenísimo yuca con aguacate yuca es acechada pero viene del casabe el casabe el casabe con aguacate a contrario de lo que tú dices el casabe tan duro pero tan duro que se está proponiendo ahora que se convierta en un patrimonio cultural inmaterial inmaterial de la humanidad oye Saba buscame el taco donde está por ahí en que lugar está la comida mexicana está como patrimonio cultural de la humanidad la comida mexicana pero en general tiene que darle todo el mundo al casabe la comida oye me tiene que juntarse todo el taco el chile el diablo su hermana el maíz todo el mundo las tres las tres gastronomías las tres gastronomías más importantes del mundo la francesa la china y la mexicana y después la peruana según tú no según yo no según la unesco fue la unesco que puso patrimonio cultural de la humanidad la comida mexicana la comida mexicana está bueno no no es que ese es el problema que ustedes creen que el mexicano solamente come taco y burrito y eso no es verdad eso es lo que han importado las enchiladas los sopes el pollo en chile el chipotle conoces los tlacoyos no lo conoces porque aquí solamente se tiene la idea de que son tacos y burrito y chimichanga como el casabe mira el casabe es tan fuerte señor Fernando González que hasta los mismos chinos oye prácticamente el tratado comercial de la república dominicana se firmó con los chinos por el casabe dale la historia dale la historia así mismo dale la historia tú sabes que cuando se estaba hablando de eso con los chinos que se le presentó el casabe porque es algo único o sea es algo autóctono de la república dominicana ellos quedaron tan encantados con el casabe que se querían llevar una muestra para el mercado para empezar a comercializarlo en China y la muestra que pidieron fue la cantidad pírrica de 150 trailers llenos de casabe 150 trailers llenos de casabe para llevarse recuerdo yo que lo decían jocosamente los que participaron dijeron bueno para nosotros empezar a venderle casabe en el comercio a China cuando se firme esto vamos a tener que sembrar la bendicente entera de yuca va a ser casabe para llevarlo para China entonces eso te da a ti una quizá una pequeña noción de lo que significa la gastronomía mundial para las personas que prueban el casabe inclusive decía yo ahorita que se está hablando de convertirlo en patrimonio material de la humanidad es un capricho de milagros no porque no es la primera vez que se habla de eso ahora milagros lo está retomando ella que está en cultura para justificar que está ahí para justificar que está haciendo algo un tanto más de milagros germán al frente de su gestión en ministerio de cultura una gestión muy digna una gestión muy buena mejor mejor gestión que la de los intelectuales que estaban llamados a hacer una gran gestión como ese Pedro Vergés que no pudo durar mi hermano ni un año ahí y cuando se metió en una feria del libro a patrullar como fue la vaina lo hizo en una jipeta no caminó dime algo y ese es Cri ah el otro también dime algo José Antonio Rodríguez no y tú vas a comparar como funcionario los legendarios José Antonio Rodríguez son sus edecanas ahí sí